Bueno, es de pleno conocimiento ya que estuvimos esperando. Esto desde el jueves estamos esperando que se apiaden y se lleguen a seguir mintiendo acá la dirección, cosa que no lo hicieron, porque nosotros de cada vez que ellos vienen y asumen un compromiso, nunca lo cumplen. O sea, nos dan una migaja y nosotros salimos a trabajar en esta oportunidad. Queremos salir dignamente a trabajar. Pedimos medianamente que tengamos los móviles en condiciones, la indumentaria, la ropa y los elementos de trabajo para el personal que trabaja en el salón, ya que para hacer licencias de conducir, todas esas cosas, se necesita tonen y material de trabajo que no lo tienen en este momento. Le dolió, si se quiere, las declaraciones del Intendente Gustavo Sainz, que dijo que no hay predisposición para trabajar y no hay entendimiento por parte de los obreros o de los empleados en este caso. Yo pienso que todos nos sentimos tocados porque, no sé, tiene que recordar y bastante el Intendente que vino y golpeó puerta por puerta acá en la oficina pidiendo los votos, que él cambiaba esto. Y no vemos ningún cambio, nos vemos peor y lamentable que en la gestión de él, ya que él decía tanto que esto iba a cambiar y no cambió nada. Yo creo que todo es para peor, inclusive que no venga a hablar con nosotros, ya que te vuelvo a repetir, oficina por oficina venía pidiendo los votos. Cuando te necesitan, cuando ellos te necesitan vienen, cuando uno los necesita realmente para pedir lo que corresponde y no hacernos pasar a nosotros como un malo de la película. La última pregunta tiene que ver con la fiesta del milagro que se viene, es una fiesta de la fe acá en Salta, mucho turista visita la provincia, por eso las condiciones en las que van a tener que salir a prestar el servicio hoy, ¿cuáles son? Mirá, por eso totalmente deplorable todo, todo, porque no tenemos los móviles, no tenemos, podemos hacer el acompañamiento, pero la gente no tiene zapatos, las señoritas no tienen tampoco su calzado, no tenemos la indumentaria. Y con decirte que los trámites, esta mañana me doy con la novedad de que todo lo que se pidió en el mes de enero, recién han aprobado ahora en el mes de agosto, digamos septiembre ya, porque ya tenemos septiembre. Lo que se pidió en el mes de enero, Hacienda recién lo aprobó ahora. Sí, recién, bueno, es que es un parto, cada vez que se pide algo, la ropa de invierno la tenemos en verano, verano en invierno, pero la frutilla del postre de hoy fue que el otro día dijo también el intendente de que se nos dio la campera que no la tiene nadie, que es indispensable, que se gastó esto. Bueno, la coparticipación de que ellos recibieron plata para la dirección de tránsito a través del trabajo nuestro fue un millón seiscientos, las camperas nos salieron un millón seiscientos, treinta camperas, aclaro, camperas únicamente para los motoristas, y la dirección de tránsito no se maneja por treinta motoristas, o sea, el personal de calle, ellos también sufren la imprimencia del tiempo, invierno, verano, necesitan tal como la necesitamos nosotros. Gracias.